Mi realidad te la diré hoy, hace tiempo que feliz no soy Solo viviendo esta mentira, pero esto aquí se acabó Hoy quiero y te lo voy a decir, a decir Ya no siento nada por ti y creo que no quiero Musicalizando DJ Hanover Únete con mi vida y con mi dignidad Todos sabían pero nadie dijo nada Hoy desperté, ya te saqué y no permitiré que nadie juegue conmigo otra vez Nunca me diste el amor que merecías, muchas mentiras y hablando porquerías Ya me cansé, fuera de aquí, yo sé que hay mucha gente que desea que yo sea feliz Mi realidad te la diré hoy, hace tiempo que feliz no soy Solo viviendo esta mentira, pero esto aquí se acabó Hoy quiero y te lo voy a decir, a decir Ya no siento nada por ti y creo que nunca, 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 nunca nada sentí Ahora sabrás la mujer que tú perdiste, yo soy capaz, no necesito que me auxilies Ya me cansé, no puede ser que siga esperando que tú cambies tu forma de ser Nunca me olvidé el amor que merecías, nunca me olvidé el amor que merecías Nunca me olvidé el amor que merecías, muchas mentiras y hablando porquerías Ya me cansé, fuera de ti, recoge hoy tus cosas que ya no te quiero aquí Bloquereal.net Pa' que sepa Llegó tu cruz Llegó tu cruz Jugaste con mi vida y con mi dignidad Todos sabían pero nadie dijo nada Hoy desperté, ya me saqué Y no permitiré que nadie juegue conmigo otra vez Nunca me diste el amor que merecías Muchos mentiras y hablando te querías Ya me cansé, fuera de ti Recoge hoy tus cosas que ya no te quiero aquí Y la realidad tendrá que hoy Hace tiempo que fue el mismo soy Solo viviendo esta mentira Pero esto aquí ya acabó Hoy quiero y te lo voy a decir A decir, a decir Ya no siento nada por ti Y creo que nunca, 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 nunca Eso es lo que sí, nunca, 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 whatever Llegó tu cruz, pa' que respete ¡Dios mío!